Bueno, pues en el día de hoy hemos procedido a la apertura del Camino San Isidro, a la primera parte del Camino San Isidro. Nos queda una segunda parte en la que la maquinaria está trabajando de unos 80 metros. Esta apertura permite que los vecinos de unas 20 viviendas que se han visto aisladas por el volcán puedan acceder otra vez, así como unas 80 hectáreas de plátano que han quedado incomunicadas pues pueden volver los agricultores a esta zona. Tenemos que tener en cuenta que esta zona está restringida, solo se permite el paso de los agricultores y de los vecinos de la zona. Es una zona que sigue estando en obra, que no se puede estacionar en esta vía, que no se puede detener el vehículo y vamos a ver si entre todos cumplimos las normas y podemos seguir haciendo aperturas de este tipo con todas las medidas de seguridad posibles. Seguidamente estamos trabajando, como comenté, en la otra parte del Camino San Isidro que es un poco más adelante, que son unos 80 metros que también esperamos que en próximas semanas se puedan poder en el servicio, que también dará acceso a otras tantas viviendas que quedaron aisladas. Sí, es un nuevo camino, digamos que el inicio de las obras que tenemos que hacer de reconstrucción de cara al futuro. Este primer camino era muy importante porque de alguna manera le da cobertura a una zona muy grande que ha quedado aislada, de casi un kilómetro cuadrado, donde se encuentran un gran número de viviendas. Pues entre Cabrejas Alto, Cabrejas Bajo y lo que es Huerto Conejo, estamos hablando en torno a unas 80 viviendas, inicialmente pues se le prestará servicio a una veintena de viviendas y a más de 80 hectáreas de terreno de cultivo de plataneras que también quedaron aisladas y hasta el día de hoy, como ven, pues no se ha estado atendiendo ni regando. ¡Gracias!